Acaba de comenzar con ciertos... ¡No, buenísimo, mundo! ¡Hace muchísimos años! Acaba de comenzar... ¡No, buenísimo! ¡No, buenísimo! ¡No, buenísimo! ¡No, buenísimo! ¡No, buenísimo! ¿Tú vas a tener que estar con nosotros? Sí, ya os digo que el público no es verdad que no... Vamos a hacer una radio y esta música... ...a un día, cada vez... ...a un grupo de locura del trabajo... ...horrible... ...e incluso... ...la madre de los que ha... ...ustedes, en el interior... ¡Déjame ver el amor! ¿Quién es el número de... ...cuántos? Sí. ¡No, buenísimo! ¡No, buenísimo! ¡No, buenísimo! ¡No, buenísimo! ¡No, buenísimo! ¡Thank you! ¡No, buenísimo! ¡No, buenísimo! ¡NATONTE!!! ¡ESUNDIANA! ¡Y DE TORONTE! ¡UMBRATINO! ¡OR TODOS! ...HO. YINTENDO! ¡Y ESTO ME ALGO NOBRE! ¡DO TE LO ELEPAS! ¡DO İNHHH! ¡DO TU TE HOLES! ¡ mulher, Minnesota! ...y si te digan... ...daliás... ...como la primera conciencia de tu grupo... ...están muy bien... ...y si te digan... ...están muy bien... ...están muy bien... ...tomás a cortar el segurito... ...ahora, pues... ...la sin lavar... ...se me ha venido... ...se me ha venido a tomar... ...y se me va a dar un... ...no lo vemos... ...le parecía limitar... ...una escalera... ...y basta ella... ...por atacar con debajo... ...y con la tracción... ...fácil de acostarse... ...había jugado a centro de casa... ...y lo volví a cerrar... ...siete, ocho, veinte seguidas... ...entre ricas... ...con un despapazo... ...entre ellos... ...no lo vemos... ...no lo vemos... ...y se fue a ver... ...una mierda... ...que estaba en las calles... ...para saber... ...y todo eso... ...que ahora hacía... ...unidad de sumizarme... ...préximamente... ...no hay que estar nunca... ...no hay, ya para看到... ...es entrenaение... ...no hay que atardear... ...señores... ...deneenственный... ...no hay que estarwan痘... ...herippa... ...no hay agua... ...de ibáñola... ...ner живот... ...que están allá la pueruna... ...ent construir... ...es la pueruna... ...no hay que estar... ...lo que te dejar de ir... ¿Isa! ¡Tenimo! ¡Ahí, Dios mío! Yo me acuerdo. Ya me acuerdo. Yo me acuerdo. ¿Puede ahí? Me lo dije. Yo que lo olvide. ¡Me lo dije! ¡Velos mío! ¡Credes! ¡Nuneta de mierda! ¡Me lo permití! ¡Tú te pones que te lleve, mi hijo! ¡Tú te pones que toques! ¡Te pones que me lleve! ¡Corten! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué buena cosa! ¡Sí! ¡Qué buena cosa! ¡Sí! 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 Gracias. 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 Gracias.